a partidos que defienden a condenados por terrorismo, es decir, a filoterroristas. Y me gustaría que me conteste, porque le queda un año a usted, ¿qué más cosas va a hacer para ceder ante extremistas, ante separatistas y filoterroristas? Y si puede también díganos, ¿cómo se llama a los socios de los filoterroristas en esta Cámara? ¿Cómo se les llama, señor Sánchez?